En Yucatán autoridades estatales buscan proteger y ayudar a migrantes yucatecos que viven en los Estados Unidos de manera ilegal. Ante la nueva reforma migratoria que se desea implementar, muchas familias serían separadas por la falta de documentación. Para que los hijos de yucatecos nacidos en los Estados Unidos puedan obtener la nacionalidad mexicana, porque entre los principales puntos que se tocan en esta reforma migratoria están que se van a recibir las deportaciones por cuestiones de seguridad nacional, como así lo considera Estados Unidos. Actualmente, la mayor concentración de migrantes yucatecos que residen en los Estados Unidos se encuentra al norte de Los Ángeles. En Estados Unidos, 185 mil yucatecos, de acuerdo a nuestros estudios, cifras y datos oficiales que analizamos, se encuentran actualmente. Y pensamos que tal vez 100 mil yucatecos tengan la oportunidad de aplicar para la posible reforma migratoria. Hasta el momento, se tiene un registro de que el 90% de los yucatecos que residen en la Unión Americana no cuenta con la nacionalidad americana, informó Paranoticortos, Adela Mesh.